¿Quieres canazada, Upilupi? Mira. Good boy, Upi. ¡Ese guapo perro! ¡Qué guapo está mi Upilupi! ¡Qué guapo está mi Upilupi! ¿Quieres canazada? ¿Con el rosito? Good boy, Upi. Good boy. Good boy, Upi. ¡Ese es mi Upi! ¡Qué trago en el Upilupi! Good boy, Upi. ¡Ah, sí! ¡Trágale! ¡Ah, good boy, Upi! ¡Good boy, Upi! Good boy, Upi. chupi dragon